Le regaló un vestido, ni que fuese su hija. A mí hace tiempo no me regala nada. A mí tampoco, Julito. Ni siquiera se ha preocupado por saber si hemos almorzado o no. La verdad es que a mi madre ya no le importamos ni un pepino. Madre, ¿podemos hablar un ratito contigo? Ay, Sofía y yo estamos probándonos vestidos, hijo. ¿Puede ser en otro momento? La prefiere a ella que a nosotros. Sí, es cierto. Sofía nos está quitando a nuestra madre. ¿Y le vamos a permitir? Por supuesto que no. Gran territorio. Mamá, acéptalo. ¿Sí? Querías ir al cine con la hija que siempre quisiste tener. Perdón, ¿se puede saber qué les pasa? Que nos quieres quitar a nuestra madre. De vuelta al barrio. No se pierdan De vuelta al barrio. Hoy, 8 y 30 de la noche. En América.